Bienvenidos a todos. Hoy aprendemos a crear marionetas para nuestras animaciones y reducir nuestros tiempos de creación en PromotionNG. Sabemos que al rotar elementos pixelados no tienen por lo general el resultado que deseamos, pero aún así podemos comprobar que dependiendo de nuestra capacidad y habilidad a la hora de dibujar animaciones nos puede ayudar a acelerar el proceso. Yo en principio pensaba que no sería productivo, pero podemos ver en este ejemplo de vídeo acelerado sin edición cómo podemos reducir nuestros tiempos de dibujo y tener más tiempo para perfeccionar nuestra animación. Si es verdad que no recomendaría este método para una sola animación, pero sí para cuando tengamos que hacer muchos movimientos de un mismo personaje. Comienzo creando un proyecto con dos capas. En la capa superior voy a dibujar mi marioneta separada por partes y en la inferior dibujaré tres líneas de guía que marcarán la altura de mi personaje, la parte inferior de la cadera y la altura de los tobillos. Esta guía me ayudará a mantener las dimensiones de mi personaje y a que tenga un desplazamiento coherente en el espacio. Yo voy a trabajar a partir del boceto de Super Normal Girl, la protagonista de mi aventura gráfica. Haciendo una copia de ella, lo primero que voy a hacer es borrar la cara, ya que como aprendí durante la prueba de animación, la vamos a tener que redibujar por completo al terminar. Y lo segundo va a ser borrar todas las partes que tengan animaciones secundarias consecuencias del movimiento principal. En mi caso será el pelo y la camiseta. El dibujo de nuestra marioneta tiene que ser sencillo sin entrar en muchos detalles, como serían las arrugas de la camiseta, ya que al igual que pasa con la cara, se van a ver distorsionados demasiado al girar las partes del cuerpo. Cuando separemos las distintas partes, nos aseguraremos que sus extremos terminan un poco redondeados conteniendo parte del dibujo de las articulaciones que le preceden. Por ejemplo, el abdomen tendrá parte del pecho y de la cadera. Y según las voy terminando, las voy guardando en mi brass container. Y lo segundo y más importante es que las partes estén dibujadas lo más rectas posibles como vemos en esta pierna, ya que tienen un mejor resultado al rotar líneas rectas que diagonales como vemos en este ejemplo. Yo en este ejemplo de animación también voy a necesitar dibujar la marioneta vista desde su espalda y lateral. Al final deberíamos tener todas estas partes. Cabeza, cuello y pecho, abdomen, cadera, muslos, tibia, pie, brazo, antebrazo y mano. Y el orden en el que lo vamos a montar es manteniendo la cadera como la capa inferior. Es decir, primero cadera, luego muslo, muslo, tibia y pie. Y hacia arriba igual, cadera, abdomen, pecho, cabeza, brazo, antebrazo y mano. Al terminar voy a guardar todas las partes de mi brass container en el ordenador. Ahora en otro proyecto voy a dibujar una animación de movimiento que será mi referencia e iremos colocando encima las distintas partes. Y para ello selecciono una parte del brass container, entro en el modo de free transform del brass, el cual tengo en el atajo de teclado alt más la tecla T, me aseguro de tener seleccionado el scale por 3 y ahora posiciono la parte del cuerpo y haciendo clic con control y arrastrando dejo una copia. Paso al siguiente frame y repito. Para este proceso será útil lo que hemos aprendido en tutoriales anteriores a manipular nuestros pinceles y a cómo voltearlos rápidamente con atajos de teclados. Y cuando llegue al final pulso Enter para confirmar que se peguen todas las copias. La clave para hacer un montaje rápido es ir colocando de una en una las distintas partes de principio a fin. Es decir, si estoy con la parte de la cabeza de vista lateral, la voy a colocar de principio a fin, aunque me tenga que saltar frames que están en medio. Para el montaje será útil saber que aquí tenemos esta opción que hace que el punto de rotación permanezca unido a nuestro dibujo. Y aquí en los atajos de teclados tenemos esta opción, Toggle Transformation Handles, el cual asociamos a un atajo de teclado. Lo utilizaremos para que desaparezcan los elementos de transformación y manipular fácilmente las partes más pequeñas como las manos. Si durante el montaje os equivocáis en el orden, no pasa nada. Podemos crear una capa superior o inferior y pegar la parte del cuerpo en su sitio. Cuando tengamos todo colocado, será momento de dibujar las animaciones secundarias. En mi caso, el pelo y la camiseta. Y refinar el dibujo. Y para dar una sensación de velocidad en el movimiento, añadiremos unos Smear, que son estos trazos que crean distorsiones y dejan una estela del movimiento. Para terminar, voy a añadir unos efectos. En otra capa, que van a ser consecuencias de los movimientos de los pies en el suelo. Y por último y como siempre, si te ha resultado útil este tutorial, te agradezco muchísimo un me gusta. Me ayuda a saber que vamos en una buena línea. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarla y en participar en los foros de Promotion. Y sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. ¡Chao!